Luego de la muerte de Colón, el rey dividió la tierra firme en dos gobernaciones, Castilla del Oro y Nueva Andalucía. La gobernación de Castilla del Oro fue otorgada a Diego de Nicuesa y la de Nueva Andalucía a Alonso de Ojeda. Luego de muchas dificultades, Ojeda fundó la ciudad de San Sebastián en el lado oeste del Golfo de Urabá, pero fue hostigado día y noche por los indios. Luego de muchas penurias, logró regresar a Santo Domingo, donde murió después de varios años. Nicuesa no tuvo mejor suerte. En busca de su dorada veraguas, su expedición fue desbandada por una violenta tormenta. Luego de varios meses de penurias, Nicuesa fue rescatado y fundó la ciudad de nombre de Dios. Al poco tiempo, una expedición comandada por Martín Fernández de Enciso llegó a las costas del Istmo. Esta expedición también naufragó. Uno de los tripulantes, llamado Vasconúñez de Balboa, convenció a Enciso a trasladarse a una tierra llamada Darién, la cual era rica en provisiones y oro. Los españoles llegaron a la aldea del cacique Semaco, en el Darién, al cual vencieron luego de una sangrienta batalla. Los españoles tomaron posesión de esta aldea indígena. Esta aldea fue bautizada en septiembre de 1510 como Santa María la Antigua del Darién. Esta ciudad sería conocida también como Antigua. Luego de un tiempo, una nave comandada por Rodrigo de Colmenares se acercó a Antigua en busca de Nicuesa. La expedición encontró a los desaventurados españoles en nombre de Dios. Nicuesa empezó a amenazar a sus compatriotas que lo habían rescatado. La gente de la próspera ciudad antigua, preocupada por las amenazas del gobernador, no la dejaron desembarcar. El primero de marzo de 1511, Nicuesa fue embarcado en una de las peores naves en la bahía y forzado a hacerse a la mar. Esta fue la última vez que se supo de Diego de Nicuesa. Balboa había sido elegido alcalde de Antigua por el primer cabildo abierto en el continente. Luego sometió a los caciques del área y forjó amistad con el cacique Careta, quien le reveló muchos secretos. Balboa logró recoger gran cantidad de oro. Uno de los caciques más poderosos, llamado Comagre, también prefirió hacer amistad con Balboa. Uno de sus hijos, llamado Panquiaco, le reveló a los españoles la existencia del otro mar, en el cual existían maravillosos reinos ricos en oro. Cuando los españoles llegaban a Panamá, en realidad había una población relativamente pequeña. Todavía no hay estimaciones aceptadas de una manera general acerca de la población panameña entonces, pero en todo caso era relativamente pequeña y además compuesta de diferentes grupos humanos que no siempre tenían relaciones cordiales entre sí. Ni siquiera podían comunicarse porque usaban o practicaban diferentes dialectos. Eso facilitó la tarea de los conquistadores y particularmente la evaluada que mostró ser un político de una gran habilidad y que logró aliados que le ayudaron a conquistar el territorio del Istmo y fueron los que en cierto modo le subvivieron la existencia de un mar hasta entonces desconocido y los que lo alentaron en la travesía del Istmo para el descubrimiento del Mar del Sur. Balboa se aprestó a organizar una gran expedición para encontrar este otro mar. Otra expedición, comandada por el regidor Valdivia, fue despachada a Santo Domingo en busca de refuerzos. Durante la travesía, la nave de Valdivia fue despedazada por una fuerte tormenta. Unos cuantos sobrevivientes fueron empujados por los fuertes vientos hasta la península de Yucatán. Los desafortunados náufragos fueron apresados por un jefe maya, enjaulados y engordados. Luego Valdivia y tres de sus hombres fueron sacrificados, cocinados y devorados por los feroces indios. Mientras tanto, Balboa seguía preparando su expedición sin saber la triste suerte de su amigo Valdivia. Así las cosas, Balboa entró en la espesura de la selva del Istmo. El cacique Careta le enseñó la ruta a seguir y le prestó varios guías y guerreros. Los españoles, con armaduras resplandecientes, espadas y cascos de acero, ofrecían un espectáculo aterrador para los aborígenes. Los españoles libraron en carnizadas batallas con los indios que encontraban en su camino. El 25 de septiembre de 1513, Balboa divisa desde la cima de un cerro las riberas del Nuevo Mar. En este histórico momento, Balboa cayó postrado de rodillas y le dio gracias a Dios por su buena suerte. El 29 de septiembre, Balboa, seguido de 26 soldados, entró en las orillas del Océano Pacífico y en nombre de sus soberanos tomó posesión del mismo. Balboa reconoció el área y subyugó a varios caciques, los cuales suministraron a Balboa con muchísimo oro y barriles llenos de perlas. Estos confirmaron la existencia de un gran imperio en el sur. El 19 de enero de 1514, Balboa regresó triunfante a Santa María la Antigua. Balboa escogió 200 de las mejores perlas y se las mandó al rey Fernando con un detallado informe sobre el gran descubrimiento del Nuevo Mar. El rey Fernando encargó a un duro coronel de infantería, llamado Pedro Arias de Ávila, la tarea de conquistar la tierra firme. La flota de Pedro Arias se ancló frente a Antigua el 29 de junio de 1514. Con 18 galeones, esta fue la más grande expedición en llegar al ismo. Luego de tomar formalmente posesión de Antigua, Pedro Arias arrestó a Balboa y lo acusó de haber usurpado la gobernación de Castilla del Oro y de ser el responsable de la muerte del gobernador de la corona, Diego de Necueza. Pedro Arias comenzó una guerra incesante en contra de los aborígenes. Estos habían estado suministrando alimentos a los españoles. En los siguientes meses, más de 700 colonos murieron de hambre. No fue el caso de Pedro Arias de Ávila, que viene como un representante de la corona, como un nombrado por el rey y como una expedición costeada por el rey, por la corona. Por eso llegó con una cantidad inmensa de gente, que fue un error. Cuando llegó a Pedro Arias sin tener suficiente información de lo que ocurría en Panamá, desembarcó en frente a Santa María, con una inmensa expedición. El resultado inmediato fue que no había modo de acomodar a tanta gente, ni siquiera de alimentarlos. Y al poco rato hubo una mortandad. Los víveres se dañaron, no hay más parte, por las condiciones del clima. Y se provocó tal escasez de todo, que enseguida comenzaron a huir. Mucha gente se fue de Panamá enseguida. Se volvieron a Cuba, unos otros, y hubo incluso quienes se perdieron al irse de Panamá. Y fue una verdadera tragedia, hasta que se normalizó la situación. La batalla contra los aborígenes continuaba. En 1515, los españoles atacan a los caciques Natá, Penonomé y Parisao en el corazón del Istmo. Bajo presión, Pedrarias liberó a Balboa y lo encomendó a construir unos barcos para explorar el Mar del Sur. Mientras Balboa exploraba el Mar del Sur, murió en España el rey Fernando. El joven rey Carlos asumió el trono y nombró a un nuevo gobernador para reemplazar a Pedrarias, quien había sido denunciado ante la corte por sus excesos en Panamá. Pedrarias fue informado de un supuesto plan para deponerle. Balboa fue acusado de traición y detenido nuevamente por Pedrarias. Esta vez, Pedrarias ordenó su ejecución. El 15 de enero de 1519, Vasco Núñez de Balboa y tres de sus compañeros fueron decapitados en la ciudad de Acla.